Y a continuación quisiera traspasar la presidencia pro-témpore de esta comunidad de estados de América Latina y el Caribe, de acuerdo a lo que fue la decisión de esta comunidad al presidente de Cuba, señor Raúl Castro, y recordar que dentro de los objetivos de esta mesa y de esta presidencia está mantener la unidad, promover el entendimiento, defender la democracia, las libertades, y desde ese punto de vista yo estoy seguro que siempre los que estén a cargo de esta institución van a entregar lo mejor de sí mismos, como lo esperamos todos los miembros de esta comunidad. Así que bienvenido, don Raúl Castro, y los felicito y le entrego el mando. Muy bien, don Raúl, que tenga una muy buena labor, continuaré la gran labor que ha hecho usted. Los felicito y va a contar con el apoyo total y absoluto de todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Excelentísimo señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile. Señores presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones. En primer lugar, queremos agradecer a Chile por las atenciones recibidas y por la presidencia efectiva de la CELAC desde su constitución. Para Cuba y para mí, es un gran honor asumir la presidencia pro-témpora de la CELAC. Siento que es un reconocimiento a la negada lucha de nuestro pueblo por su independencia, que sirve hoy de especial homenaje a José Martí en el 160 aniversario de su natalicio. Lo hacemos con el propósito de contribuir al máximo a la consolidación del primer mecanismo de concertación e integración que reúne a las 33 naciones independientes de nuestra América para construir un espacio de soberanía regional y fomentar la integración, la concertación, la cooperación y la solidaridad entre ellas. Lo asumimos con el compromiso de trabajar a favor de la paz, la justicia, el desarrollo y el entendimiento entre todos nuestros pueblos. Actuaremos con total apego al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones. Rechazaremos la injerencia, la agresión, la amenaza, el uso de la fuerza y potenciaremos el diálogo, la concertación y la solidaridad entre nuestras naciones. Partiremos de la comprensión de nuestra diversidad para fomentar la unidad en la lucha por el objetivo común de lograr el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos y trabajaremos sin descanso por hacer realidad el ideal de independencia de Bolívar y de todos nuestros próceres. Muchas gracias. Estamos ante un hecho histórico porque significa el triunfo de los pueblos. Un continente que durante mucho tiempo, durante muchos años, fue el patio trasero del imperio, donde una unión de Estados americanos se limitaba simplemente a ser el gobierno de las colonias, el ministerio de las colonias, como decía Estados Unidos. Hoy surge una integración territorial para ejemplos del mundo entero. Y claro, cuando Cuba asume la presidencia de la CEDAC, lo que está significando es también la referencia que hoy significa Cuba para muchos países. Y por lo tanto, para nosotros es un gran orgullo tener en este momento esa certeza de que hoy existe una forma de construir América Latina para vergüenza de quienes están haciendo una Europa del capital, para vergüenza de quienes están haciendo una Europa que genera paro, miseria, y en una América Latina que hoy se une para construir un mundo diferente. Por eso nosotros felicitamos de aquí al gobierno cubano, al pueblo cubano, porque esta presidencia significa que mantener la dignidad durante muchos años está teniendo también su fruto. Bueno, yo creo en primer lugar que es un gran reconocimiento de la región a nuestro país. Se pudiera decir que han fracasado definitivamente todos los intentos de Estados Unidos a través de los años por aislar a Cuba. Hoy tenemos otra América Latina, se expresa precisamente en esta reunión, es la concreción del gran sueño de nuestros pueblos de avanzar por un camino de integración real, de tener una voz propia, de presentarnos ante el mundo defendiendo los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y el hecho de que le toque a Cuba presidir este empeño en este año, pues primero es un gran honor, es una gran responsabilidad, por supuesto, y creo que expresa de alguna manera un reconocimiento también al pueblo de Cuba, a su revolución, al gobierno revolucionario. Y nosotros lo único que podemos decir es que vamos a empeñarnos por defender esos intereses de la región, conducir el organismo a una mayor vitalidad, a todo lo que sea posible, y avanzar por esos caminos de defensa de nuestros pueblos, que es en definitiva lo que se nos exige a todos los gobiernos de la región. Creo que hoy están dadas las condiciones para eso, y estoy seguro que nos esforzaremos por estar a la altura de esa responsabilidad.